Tomamos el caso de Ninel Conde contra Giovanni Medina y se filtraron unas impactantes imágenes en las que un Giovanni supuestamente, ojo, supuestamente alcoholizado, llegó a casa de Ninel para presuntamente, ojo, intentar entrar a la fuerza. Vean ustedes, estas son cámaras de... De seguridad. De seguridad. Le está pegando con algo a la puerta, ¿no? O con la van o con algo, ¿no? Ajá, está... Seguramente no tiene... Está evidentemente molesto. Aparentemente, ¿no? Pues si le pegas a la puerta, yo creo que sí estás molesto, ¿no? Sí, o sea, pero no lo podemos decir con una... Llorando también, afectadísimo. Ajá. ¿Qué habrá pasado? Ahora, yo sí considero que debe haber un nivel de... Aparentemente, ¿no? Un nivel de agresión del señor Medina al tocar esa puerta, no sé si sea la puerta de qué, de la casa, de un departamento, o de qué sea, o a lo mejor, este... No, no sé, a ver. Digo, desconocemos el contexto de por qué antes y después de eso, qué está pasando, pero ve... Ahí está, pegándole. Pegándole. Bueno, y como lo hemos dicho, hasta el cansancio, la violencia de género no solo es física, sino también emocional, y hasta nuestra redacción llegaron mensajes exclusivos entre Ninel Conde y Giovanni Medina. Vamos a leerlo. Esto dice Giovanni. Y estar con vestidas, ¿en qué parte entra? Y no contestarme, y usar tu táctica de siempre de enojarte y ofenderte si uno te marca, ¿eso en dónde entra? No son agresiones, son preguntas. A lo que Ninel contesta, no son vestidas, y me ayudó muchísimo mi amiga a sacar el teléfono, a manejarnos, a ayudar a cargar eso. ¿Qué tiene de malo? No estoy ni yendo a restaurantes, ni nada, ni mezclarla con Sofi, y no estoy mensa. ¿Eso qué tiene de malo? Giovanni responde, ¿y por qué omites que estás con las vestidas? ¿De qué hablan? ¿Qué consejos te dan? ¿Esa es la vida que quieres? En otra conversación, Giovanni Medina volvió a mostrar rasgos de homofobia. Dice Ninel lo siguiente, tengo derecho a tener a mi hijo, tú tienes medio año que no das un peso de pensión, mereces que te quiten la patria potestad e ir a la cárcel. Giovanni contesta, yo no te mandé a hacer un viaje con homosexuales con los que no puede convivir Emanuel, te fuiste hace varios días, ¿ya ahora quieres que yo te lleve al niño a Estados Unidos? Dos días, ¿sólo porque sí? ¿sólo porque son tus órdenes? Estás muy confundida, Ninel. Ninel responde, no vino ningún homosexual mitómano, no vino nadie más que la hermana de mi hijo que tanto detestas, quiero mi tiempo con mi hijo, me engañaste una semana entera, eres un avaro, le llama avaro, mala persona. La conversación continúa de la siguiente manera, Giovanni dice, pues dile a todo el equipo que chingue a su... y si quieres lo pongo en Twitter, enséñaselos, me vale ma, drogadictos asquerosos homosexuales, y Ninel responde, ya te puedes calmar, vengo en el coche rumbo al hotel, puedes hacer una videollamada en tres minutos para ir juntos a darle un beso a mi hijo, Giovanni, sí, Ninel, gracias. Bueno, tuvo un happy ending, un final feliz, esta... Para ir juntos a darle un beso a mi hijo. Esta conversación, para hablar de este tema, en una exclusiva, de primera mano, nos enlazamos directamente con Ninel, con Ninel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenas tardes, buenas tardes a This Money, pues la verdad es que, pues tocada por lo que acaban de leer, no es fácil, pues recordar tantas cosas, que vivir, por tener cerca a quien ahora está, distante, y sé que es por un tiempo, oye, Ninel, yo te preguntaría, ¿en qué marco se dan estas escenas que acabamos de ver, donde está el señor Giovanni Medina, en la entrada, no sé si una casa, un departamento, o qué, y está golpeando la puerta, y está intentando hablar por un celular, y se lleva el saco así a la cara, como que llora, ¿en qué condiciones, o cómo se da esto, Ninel? Gustavo, en un marco de violencia evidente, sea el entorno, el contexto, lo antes, el después, definitivamente puede notarse la actitud violenta, con ataque de ira, de una persona que quiere entrar a mi casa a la fuerza, intimidando, golpeando, porque simplemente yo ya no quería más violencia, porque quería vivir en paz, y, y desgraciadamente sabía el precio que yo tenía que pagar, por ya no recibir violencia, era que me iba a alejar de mi hijo, porque me lo advirtió muchas veces, y desgraciadamente lo cumplió, tú sabes que yo no puedo hablar mucho del tema del niño, me han atado la boca de lo ha pedido, porque sabe que tiene mucho que perder, si yo digo todo como se dieron las cosas, pero Dios sabe perfecto cómo han pasado, y no me gusta, no me gusta llorar en cámaras, pero la verdad fue muy fuerte recordar todos esos mensajes, toda esa violencia psicológica, toda esa violencia de, de, de celotipia, yo salía del teatro, yo no podía ir a cenar con mis compañeros, ellos se lo pueden corroborar, yo tenía que correr al hotel a conectarme en una videollamada, para que el señor no pensara que yo estaba teniendo relaciones con otros hombres, fue muy fuerte, muy duro, sin embargo le doy gracias a Dios que hoy estoy libre, libre de esa violencia, libre de, de esa, de esa cárcel que yo solita me metí, es mi responsabilidad, lo asumo, y por eso estoy levantando la voz, y es importante aclarar que esta denuncia, no la presenté hoy, esta denuncia la presenté el 10 de junio, de este año, ha seguido su curso, sí, de junio, la fiscalía, el ministerio público, encontraron elementos suficientes, para, judicializar, la denuncia, e iniciar, y dar una audiencia inicial, la cual ellos pusieron el día también, porque por ahí, ahora sí que la falta de información es ignorancia, dicen que lo hice hoy, para colgarme de la que está de moda, ahorita yo no puedo hacer una audiencia, ni poner la fecha, ni decir cuándo voy a ir, fue una coincidencia, que yo creo que más bien es una diocidencia, que está, que hay muchas mujeres que estamos alzando la voz, para decir basta la violencia de género, como lo dije también, no es necesario, que se dé un golpe físico, y yo hubiera preferido en verdad, que me hubiese, no sé, arrancado un pedazo de miembro de mi cuerpo, que me hubiese arrancado, algo que salió de mí, que se formó dentro de mi vientre, a través de mentiras, y que el día de hoy, pues tengo una incertidumbre terrible, de no saber, si mi bebé está también contagiado, de algo que el señor dice que tiene, entonces pues imagínate como, como estoy, ha sido un día de muchas emociones, igual se ha dicho, que yo, que si tengo una situación personal, una relación personal o no, que si me importa, no me importa, eso señor, eso no tiene nada que ver, es que yo no entiendo que tenga que ver, es una ventis, claro, la gimnasia con la magnesia, porque dentro de los desiertos, en los desiertos que uno pasa, en las pruebas, como tú le quieras llamar, Dios te manda, estrellas, te manda oasis, para que te puedas recargar, si yo no hubiese tenido a esa persona a mi lado, yo no sé qué estaría haciendo de mi día de hoy, y le doy gracias a Dios por ello, así que, ese olor de madre, lo cargo en silencio, como cargo también en silencio, la ausencia de mi mamá, que aprendes a vivir con esa ausencia, pero la ausencia de un hijo, que sabes que está vivo, y que te necesita, eso no te puedes acostumbrar jamás. Minel, entiendo que, digo, porque aparte, llegó aquí a nuestra redacción, que martes, miércoles y jueves, de 2 a 2.30 de la tarde, hay la, te tienes que enlazar con Emanuel, Emanuel y Ninel, Ninel y Emanuel, un vínculo que debe ser indestructible, para cualquier niño del mundo, que tenga a su mamá viva, y que la mamá no esté, en un psiquiátrico, o en la cárcel, no está ni en un psiquiátrico, ni en la cárcel, y eres un buen ser humano, y entiendo que el día de hoy, no se llevó a cabo la conferencia, ¿verdad? Bueno, te repito, que no puedo dar detalles al respecto, pero, me hubiese encantado, poder verle a los ojitos, a mi baby, pero bueno, siempre hay un pretexto, y, y eso es lo lamentable, ¿no? Que no estamos pensando, en el bienestar, del menor. Nada más para recapitular, primero fue, una acusación en tu contra, por abandono de hogar, ¿sí? Después fue, una acusación en tu contra, por posible COVID, después fue una acusación en tu contra, por drogadicción, después fue, que tienes, amigos homosexuales, y después fue, que tienes un novio, que él no quiere que esté, cerca de Manuel, ¿es correcto esto? O sea, como han sido, más o menos, las etapas de este, asunto, para que no veas a tu hijo. Tú lo has dicho, Gustavo, y, y, pues todo eso es, es correcto, te repito, no puedo entrar en detalles, y lo que me parece ridículo, es lo último que comentas, si ni siquiera yo, puedo estar cerca, ya los demás, pues, así que, pues primero, estaría padrísimo, que lo pudiera ver su mamá, pero bueno, te digo, no puedo hablar al respecto, claro, sin embargo, Dios se encargará de hacer justicia, Dios está conmigo, yo sé que Dios es un Dios justo, y todo lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz, por eso yo estoy tranquila, obviamente, como ser humano, te dueles, como ser humano, a veces te caes, como ser humano, te cansas, como ser humano, a veces dices, wow, y hoy me preguntaban, ¿no te has pasado, que quieras tirar la toalla? Por supuesto, pero hay algo dentro de mí, el instinto de madre, que no te permite, este, tirar la toalla, hay muy pocas cosas que estén en mis manos, muy, muy pocas, porque todo está en manos de las autoridades, de los tiempos jurídicos, y con COVID, los tiempos se duplican, incluso se triplican, así que pues tengo que alimentar mi mente con cosas positivas, controlar mis emociones, controlar mis pensamientos, porque tus pensamientos te construyen o te destruyen, y si yo me concentro en el hecho de que mi hijo no está conmigo, y me voy y me encierro, no sé si yo estaría en esta silla sentada, entonces Dios ha sido más que bueno, ayudándome a pasar este desierto de ya más de ocho meses, que sé que pronto tiene que llegar, esto es una cuestión de tiempo, como dicen en Estados Unidos, it's a matter of time, desgraciadamente el tiempo duele, ¿no? Para una madre. Pero ¿sabes qué, Dinel? Lo más valioso también en ti, y lo hablábamos, es que encontraste el amor en Larry, en este caso, en tu hijo, y eso es lo que te da mucha fuerza, fortaleza. Ahora tú, ya nos habías comentado hace un tiempo, y nos habías hablado de esta violencia de género, que ibas a interponer esta denuncia, este día, tú dices ya, las pruebas, dimos las pruebas suficientes, para que esto se llevara a cabo, este proceso legal, y me imagino que mucho tuvo que ver las pruebas psicológicas que te hicieron a ti, ¿qué es lo más importante que resaltarías que te afectó esta parte de violencia por parte de Giovanni Medina? Mira, Moni, igual no puedo entrar mucho en detalles por instrucciones de mis abogados, sin embargo, existe un peritaje en psicología de un instituto oficial, en el cual, pues sí, ellos confirman que existe una, un rastro, ¿no?, de violencia psicológica, y, pues, obviamente, violencia familiar, y, pues, por eso están ahí esos elementos, entre otras, muchas otras cosas, que como lo decía, ¿no?, hay cosas que son difíciles, a lo mejor, de probar, pero hay otras que sí se pudieron probar, y se pudieron ingresar, ustedes recordarán, esto inició cuando yo estaba embarazada, con un audio terrible, terrible, con amenazas, con, te voy a, bueno, todo lo que me amenazó lo he estado cumpliendo, paulatinamente, desgraciadamente, yo, la verdad, ya es no ahondar en detalles, simplemente que se imparta justicia, y si esto puede servir para detener, esta ola de violencia, en contra de las mujeres, y, y hay mujeres que no tienen los recursos para, para, para defenderse, o el valor, porque, si una persona te está agrediendo, tú, para una mujer es bien difícil, tomar el valor de denunciar, porque me va, me va a ir peor, ¿no?, me va a hundir, sí, te da miedo, esa es la desgracia, ¿no?, pero hay que vencer ese miedo, detrás del miedo está la victoria, así que, hay que ser fuertes, y Dios está con nosotros, cuando la verdad está a ti, así es, Ninel, Adis, Ninel Conde, quiero preguntarte, sobre estas imágenes, donde se exhibe a un Giovanni Medina, golpeando la puerta, la puerta que da acceso a tu hogar, donde seguramente también dorme a tu hijo, en ese momento, quieres platicarnos, ¿qué estaba pasando?, ¿por qué él no entra a tu casa?, ¿desde cuándo son estas imágenes?, darnos un contexto, más, más específico, por favor, ¿qué es lo que está pasando ahí?, te repito, pues es un hombre iracundo, ¿pero por qué?, con actos violentos, queriendo entrar a una propiedad, en donde pues, él no, él no tiene ningún tipo de injerencia, ni económica, ni nada, y pues obviamente, estábamos mi pequeño y yo, durmiendo en una madrugada, y pues llegó, en estado, ¿está hablando contigo por teléfono?, ¿es contigo con quien habla, Ninel?, ¿qué te está diciendo, si es que estaba hablando contigo?, no, conmigo no, conmigo no, pero te repito, eso es un contexto complejo, sin embargo, ya está, todo eso ya está dentro de, pues de, de las pruebas, y hay muchas, muchas cosas más, que están ya verificadas, ¿no?, claro, la autoridad, por algo, se judicializó, la carpeta, yo he tenido ese sentimiento, de sentir que estás amenazada, y que alguien quiere entrar a tu casa, yo te entiendo, y por eso te pregunto, ¿por qué volvías con él?, ¿por qué tantas veces volviste con él?, por, 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 por tonta, por ignorancia, por, por miedo, por miedo, pero ya gracias a Dios, eso es libre, y eso es lo que me da, la fuerza para seguir, sí, pero bueno, pues yo de verdad, les agradezco muchísimo, este tiempo, que me permite también, para que el público entienda, un poquito más, el contexto, y no se, te giversa la información, y, pues bueno, aquí lo importante, les repito, que se imparta justicia, yo estoy convencida, que las autoridades van a hacer, lo pertinente, van a, van a impartir justicia, no importa quien sea, y lo importante, es que detengamos, esta ola de, de violencia, y no estar justificándose, con tonterías, no se puede justificar, lo injustificable, lo que se ve, a simple vista. oye, Niner, gracias por tomar esta comunicación, son momentos complicados, y, y de nueva cuenta, vuelvo a hacer, una invitación pública, si tu contraparte, el señor Medina, quiere hablar, en este programa, ese programa, está por supuesto abierto, porque, él anda pidiendo, perdón, en nombre de los hombres, de México, cuando debe pedirte, perdón a ti, por haberte, violentado, como te ha violentado, gracias, Ninel, buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes, que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga, y tenga misericordia de él, hasta luego. Buenas tardes. Así el asunto. Estas imágenes, ¿de cuándo serían? No lo sé. O sea, ¿por qué no entró? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando entre ellos? No, porque no tenía llave. Pues no. No tenía llave. No tenía llave. Pero bueno, lo claro es, ¿no? El tipo de, de que ella dice también, y que no dudemos, el tipo de, de agresión, que, que, que estamos viendo, justamente, en las pantallas. Ayer les adelantamos, de primera mano, las declaraciones, del abogado de Eleazar N., el licenciado Froylan Díaz, quien reveló, que ya había leído, por fin, la carpeta de investigación, y hoy, confesó, si su cliente demuestra, arrepentimiento, por lo que le hizo. Arrepentimiento, por lo que le hizo, a Tefi Valenzuela. ¿O no? ¿Usted qué cree? El abogado Froylan Díaz, quien es defensor de Eleazar N., asistió con el abogado, Edgar Becerra, al reclusorio norte, para ver a su cliente, e indicarle, cómo será que procedan. Pues afirmó, haber visto la carpeta de investigación, y encontrarse con una sorpresa. Con bastantes, este, complicaciones, pero, hay inconsistencias, en declaraciones, pero, digo, en estos días, es cuando se va a decidir, que es el curso que se va a tomar, y en declaraciones. Pero, digamos, este, es... Tenemos que reservar, ahorita, no podemos, este, ventilar nada. ¿Pone a su favor, que tiene algún problema psicológico, o someterse a alguna prueba psicológica? No, ninguna. Bueno, no un problema psicológico. Bastante herméticos, decidieron no revelar información de más, para no entorpecer el caso. Nos vamos a reservar todavía esos comentarios, porque, tenemos un procedimiento todavía en trámite, y no podemos, este, ventilar todo esto. Que sea en un periodo de investigación complementaria, y está haciendo, este... ¿Los dos meses? Sí, los dos meses, eso los determinó el juez. ¿Esta investigación fuera del penal? Hay una posibilidad, pero pues eso, es ya conforme a lo que, lo que se gestione. Pero, ¿cómo vieron al actor y cantante, después de una semana de encierro, en la que incluso se rumoró, que podría haberse infectado de coronavirus? Está bien, está bien, por eso. ¿No le hicieron pruebas? Sí le hicieron pruebas, pero está bien. No, está en un, en un trato normal. Nada, él lo sabe y está consciente. Sencero, ¿él le ha comentado, si quiere llegar a lo mejor, a algún acuerdo con Tefi, o con alguna de las chicas que está? Todo eso no lo vamos a reservar, eso es mentira, eso es mentira, yo no, no conozco nada de eso. Y hubo un acercamiento, pero este, digo, lo demás no lo vamos a reservar. El licenciado Díaz, negó que Tefi Valenzuela, haya sido agredida, con la intención de quitarle la vida, incluso compartió el sentir de Eleazar N, ante todos estos hechos, que han dañado su imagen pública. Sí, bastante arrepentido. Abogado, ¿cuál es que va a saludar, justamente a los medios de comunicación? No, hasta que él me autorice, ya, yo les puedo comunicar. Abogado, ¿qué? No, lo vamos a reservar. Ya, ya, ya yo revisé lo que dictamenó el perito, y no hay, este, no hay marcas en el cuello. Los abogados llegarán hasta las últimas consecuencias, hicieron un llamado para que el caso se maneje con imparcialidad. Yo voy a una persona muy tranquila, ¿no? Y digo, no se merece esto, pero, pues, ni modo. La ley debe ser, este, imparcial para las dos partes, ¿no? Licenciado, ¿la carpeta parece si estaba bajo una sustancia o alcohol, drogas? No, todo eso no lo vamos a reservar, pero no. Y el EZR está muy arrepentido, pero, pues, vamos a darle este... Oiga, oiga. Interesantes declaraciones del abogado Froilán. Fíjate, dice que, él considera que Eleazar no tiene ningún problema psicológico, entonces, pues, si no tiene ningún problema psicológico, es violento por ser violento, golpeador por ser golpeador, luego dice que está muy arrepentido, menos mal, dice que no hubo ahorcamiento, ahí sí no lo sé, pero lo que ha trascendido a nosotros, a los medios, y lo que se vio en la carpeta de investigación de entrada de Eleazar N, es que hubo un intento de estrangulamiento, ¿no? Sabes que es lo preocupante, y tienes razón, digo, no sabemos exactamente, no estuvimos ahí, pero el minimizar los hechos de esa forma, porque incluso, de entrada, decir que no tiene ningún problema psicológico, perdón, pero nosotros que no somos probablemente profesionales, ¿no? en psiquiatría, en psiquiatría, etcétera, sabes que con todos los testimonios de las mujeres que hemos escuchado, hay un problema de ira, de violencia, de muchas, muchas otras cosas, entonces, me parece minimizar demasiado la situación. Mira, qué maravilloso que apenas leyó la carpeta, el licenciado se nos volvió psicólogo o psiquiatra, y ya descartó cualquier problema mental, interesante también, como dicen ustedes, y tú lo dices muy bonito, Mona, que pues no sabemos, no estuvimos ahí, si hubo un intento de estrangulamiento, pero fueron declaraciones de vecinos, fue testimonio de policía, que estuvo ahí, fue la declaración que a mí me hace vía telefónica, el hermano, son fotografías, y bueno, a eso se referirán ellos cuando llaman inconsistencia. Oye, sería muy bueno hablar con Carlos Jiménez, sería muy bueno hablar con nuestro compañero reportero Carlos Jiménez, que le ha dado un puntual seguimiento a este caso, ay, perdón, pero ya le estaba marcando por ahí, creo que ya le estaba marcando, este, él es el que saca a la luz ese tema, él es el primero que lo da a conocer, él es el que tiene acceso a la carpeta de investigación, él es el que presenta las primeras imágenes del señor Eleazar N con... esposado, esposado, entonces, porque a lo mejor el abogado tiene razón, nosotros estamos en imprecisión. Y este reportero, a quien mis respetos, él también es el primero que da al lugar, recordarás, Mona, que en efecto podrían las declaraciones de Tefi, no ser congruentes con lo que nosotros vimos o creímos, y tal vez sí, pues, no platicó sobre el intento de estragunamiento, ¿no lo declaró? Aquí, bueno, aquí lo que él menciona es que no hay, que no hay fotografías de marcas, pues, son muchas cosas, ¿no? Las que ellos tienen que... No, no lo sé, y a lo mejor ellos como abogados penalistas buscan la manera... Por supuesto, sí. ...de eludir una pena más grande, creo yo. Bueno, pues, fíjense, ayer les informamos que Yadira Carrillo desconocía que hubiera un pacto para liberar a su esposo, Juan Ené, en caso de que confesara el presunto fraude electoral, en el 2006, como lo detalló justamente Carlos Loret de Mola en su columna. ¿Pero cabe la posibilidad de que sea real? Bueno, pues, se lo preguntamos al abogado de Juan Javier López. Vamos a escucharlo. Luego de que Carlos Loret de Mola opinó por escrito públicamente que Juan N., esposo de Yadira Carrillo, podría obtener su libertad si revelaba un supuesto fraude electoral en 2006, fue su abogado Javier López quien reveló cómo se encuentra su cliente y si esta noticia podría ser verdad. Está atendiendo sus procedimientos, hasta ahorita no ha tenido ningún sobresalto de salud. Eso es todo. Y recalcó su postura, pues el proceso de Juan N. continúa, después de verse afectado por la pandemia y ahora en la opinión de Loret de Mola, por lo que el licenciado López lo negó rotundamente. Eso no es así. Eso no es así. Señor Juan, ¿cómo es eso? Apenas retomándose por los tiempos, porque estuvo cerrado mucho por el COVID. Bien, todo bien hasta ahorita. Gracias. Ahora, había que preguntar eso, porque es un trascendido que pone Loret de Mola en la columna del periódico El Universal y el abogado, pues yo creo que tampoco nos iba a comentar si era cierto o no era cierto. A lo mejor ni sabe él, ¿no? Delicado. Y a lo mejor nomás es un trascendido de Carlos. Por otro lado, Yadira Carrillo, ya en título personal, declaró que su esposo está en contacto con sus hijos, producto de la relación que tuvo el abogado Juan N. con Leticia Calderón. Pero según Leti, ahora habla Leti, eso es mentira. Este es un trabajo de nuestro compañero periodista, Eden Dorandes. Gracias, Eden. Leti Calderón comparte que no ha sido fácil sacar adelante a sus hijos sola y continuar con su vida profesional. Ellos están felices y yo me estoy encargando de que crezcan bien, sanos, fuertes, inteligentes, que se sientan queridos y amados por su madre y por la gente que está cerca de mí. No puedo hablar de la otra parte, pero de mí yo sí todos los días les demuestro a mis hijos que los amo, los adoro, los idolatro y que siempre voy a estar para ellos. Pues ven que me parto en dos y que llego y que los abrazo y que esto y que la tarea y que si es de internet y que si el otro y que así no sirve y entonces soluciónalo, pero tengo llamado, pero estoy llegando tarde. La actriz desmintió lo dicho recientemente por Yadira Carrillo, quien aseguró que Juan N. continúa en contacto y el pendiente de sus hijos y confesó sentirse un tanto fastidiada de que constantemente se le cuestiones y permitiría que los jóvenes acudan a prisión a ver a su padre. No, ahorita no. ¿Quién sabe qué pasó? Yo creo que le quitaron el teléfono o algo porque no ha llamado. No sé si a ustedes les da flojera preguntar, pero a mí ya me da flojera contestar. Siempre les contesto lo mismo. No te había tocado. No te había tocado. Ya había dicho mil veces que sí, en el momento que Juan me llame para pedirme a los muchachos, con muchísimo gusto van. No les ha hablado, no les ha llamado, no los ha solicitado. Yo no puedo hacer más nada. Es que de verdad es bien desgastante. No sé. No sé. No. O sea, para hacer un resumen, el señor Juan N. A los hijos que tuvo con Leti Calderón no les ha llamado, no los ha buscado, no los ha visto. Y a lo mejor porque no tiene teléfono, ¿no? Bueno, pero cuando tenía libertad y cuando tenía todo el tiempo y los teléfonos que quisiera el señor, tampoco los buscaba. Y tan así que en su momento, ya dirá Carrillo que, por cierto, no tendría por qué dar ella estas declaraciones porque ella no es el papá de los niños. En su momento ella dijo que sí, él iba temprano y dejaba a los niños en la escuela, se levantaba muy temprano a dejarlos en la escuela y después regresaba a casa. Y Leti Calderón, en exclusiva, a mí me contó, no es cierto. Y no solamente Leti, sus hijos me dijeron de así de frente, mi papá nunca viene a vernos. Si eso pasaba cuando el señor tenía libertad, pues ahora que no tenga el acceso que antes tenía, pues yo lo entiendo más.